De los temas bonitos de Los Incomparables, Checo y Hugo Allá para mi querido pueblo San Lorenzo es muy bonito, con sus fiestas patronales Disfruta toda su gente, también sus alrededores Hoy le canto a mi pueblito, un bellísimo lugar Que se alegra todo el día, su gente es a todo dar San Lorenzo, H. Tepec, nunca te voy a olvidar Si tú me viste nacer, olvidarte nunca más San Lorenzo, H. Tepec, nunca te voy a olvidar Si tú me viste nacer, olvidarte nunca más Los Incomparables, Checo y Hugo San Lorenzo es muy famoso, con su hermoso carnaval Representan cinco barrios, y todos son los mejores Ya con esa me despido, cantándoles mi canción Para mi querido pueblo, que es un pueblo muy chingón San Lorenzo, H. Tepec, nunca te voy a olvidar Si tú me viste nacer, olvidarte nunca más San Lorenzo, H. Tepec, nunca te voy a olvidar Si tú me viste nacer, olvidarte nunca más San Lorenzo, H. Tepec, nunca te voy a olvidar Se llama Mis Flores, señores Especialmente allá para la pequeña Nadia Zoe Y nosotros somos Los Incomparables, Checo y Hugo Allá para toda la hermosa familia Venacio Ánimo, Carmen Allá para mi compa Pablo Eso Allá para los locutores de la 105.5, compadre Ahí para Leti, David, Felipe y Mari Eso, compadito, para Radio Guaya La voz de los campesinos Y con esta nos vamos Hasta Tenezco, compadre Allá por Patepec, Puebla Por acá al Mancillo, Mariente Ahí para Dulce, Tolentino Saludos Ay, para mi compa Virgi Y Yasmín Tolentino, compadre Eso Para la familia Gómez Saludos Para la familia Cérez, pariente Allá por juntas chicas Saluditos Ahí para mi compa Tanque Échale, compadre Báile a lo bonito Sonando, sonando, preso, pariente Nosotros somos Los Incomparables, Checo y Hugo Y para mi compadre Y para mi compadre Hilario Mérida Eso Uy, uy, uy Para la familia de Jesús Saluditos Hasta San Lorenzo Con Chotepec, Hilargo Bailando, bailando, raza Ahí para mi compa Salomón Échale, compadrito Y llegó el saborcito, compadre Ahora va Sí, 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 sí Allá para el ingeniero Yadio, pariente Ágale, Charbel Eso hay para Xochitl Inés Salosano Hasta juntas chicas, compadre Y llegó la huegua La huegua, macora Todo dice, todo dice Sa, 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 sa Amor Es la rictura y la sabrosura de Los Incomparables, Checo y Hugo ¿Cómo dijo, cómo dijo? Los Incomparables, Checo y Hugo A la familia Barranco Salud Allá para Yadlin Victoriano Llamo mi amor Salud Los Incomparables, Checo y Hugo Y se llama Santa Rosa Para todos nuestros pueblos Con sentimientos paisanos Con sentimientos paisanos Éntegu, en el marido En el marido Hemos con sentimientos paisanos En el marido en tuve, o me mando de tu cunha. ¡Gracias! 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 No, 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 no se confuerda mi gente Los incomparables, Chico y Hugo Allá para Hermidia, saludos Hasta el tepetate, compadre Y el sábado también para Yanni Báilale, báilale Que sabor, que sabor, muchachos Y con sentimiento Uy, Chico, los incomparables de la música, mira Allá para la 105.5 Radio Guaya La voz de los campesinos, compadre Hay para mi compa, Carlos Velasco Y su banda, emperador, compadrito, saludos Allá para Polinar de la Cruz Hasta Chalingua, Bonta, Hidalgo, Chimitote, paisano Neiduco, Neiduco, Neiduco Gosti, 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 Checo Allá para el tanque, compadre, saludos Allá para mi compa, Luis García Allá en la presa, Turpetlá, compadrito Eso, cuida, cuida Bailando, bailando, raza Con los incomparables de la acción Allá por Chicontepeco, Veracruz Se vale y se goza Allá para Toñita, hasta el sitio Saludos Allá para mi tío Juan El famosísimo Verbi Para la familia, Juan José Ahora va Para la familia, Ponce, compadre, también Que lo bailen y lo goza Se le compa, Lucio Báilale, bonito Para la familia, Moreno Para mi compa, Héctor Y el club de baile ¡Sí, no más o sí, no más! Los incomparables Checo y Hugo De los semitas bonitos, compadre Se llama, se llama el canario Bailando bonito, dice Especialmente allá para mi compa, José Cano Saluditos, compadre Chipituti ¡Hala! Vamos a bailar, muchachos En esa bonita noche Allá para la hermosa familia, Victoriano Martínez Hasta el tepetate, cuantán de Madero, Veracruz ¡Ándale, José! Eso, compadre Y nos vamos a San Andrés La Cañada Allá para la familia, Ángeles De Tango, compadre Y nos vamos a San Andrés ¡Qué bonito! Allá para mi compa, Esmar Y Luz Tucu Hasta Santa María ¡Saluditos! Y con esta nos vamos Hasta Atlanta, Georgia, compadre Ahí para mi compa, Leopoldo García ¡Saluditos! De los temas, buenitos, muchachos Para todos ustedes ¡Se le enviamos! Eso, compadre ¡Saborcito, saborcito! Allá para mi compa, Andrés Cano ¡Saluditos, compadre! ¡Y su barrio, pobre! Allá por San Lorenzo, Hetepec, Hidalgo ¡Se baila, buenito! También saludamos A Joel Barranco Allá el papá de José Cano ¡Échale, compadre! Allá para Pachito, Mérida ¡Saluditos, compadre! Y la banda San Julita Para toda la hermosa familia, Licona ¡Saludos! Báilense, goza ya por Punta Chica ¡Ándale, Cholo Lozano! Esto también para mi compa, Rey Lozano Y Rogelio Lozano, compadrito Hasta Punta Chica ¡Báilale, bonito, compadre! ¡Santíramo, Santíramo! ¡Báilense, goza ya por Punta Chica! ¡Santíramo, dice! ¿Quién es el violincito original, muchachos? ¡Tú ya lo conoces! Los Incomparables, Chico Yugo Sonando, sonando bonito Allá para la familia Cabrera Allá por Piedra Grande, saluditos compadre Para todos los hermosos carabales Allá para la familia Cabrera 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!